Hola a todos, bienvenidos de nuevo a www.cienciaspeed.com Hoy estamos en XRP en Cajicá Cubriendo un poco lo que está organizando la gente de la familia de Raidtrop Los hermanos de Raidtrop Sobre la batalla de las marcas Entonces nos vinimos un poco a cubrir el evento A hablar con una gente que nos interesaba muchísimo A saber un poco de qué se trata Raidtrop Esto es cienciaspeed.com desde Cajicá XRP Chao Many years I won't listen A heavy weight On my chest Like a waiting wall A heavy weight I won't listen to it I won't listen to it El Chef Guevara El Chef Guevara nos vinimos a comer un rato Y aquí está con Giancarlo Riquelmi Giancarlo bienvenido a Cienciaspeed.com Gracias, primero que todo bienvenido a ustedes acá Ahorita nos centramos y todo A que pruebe, a que pruebe porque eso está bien Cuéntanos un poco el concepto del Chef Guevara Bueno, nos subimos a la onda de los food trucks que tratan de moda en Bogotá y en Colombia en general Digamos que a la onda más que los food trucks de la buena comida La idea es tener una propuesta en la calle fácil, asequible para todo el mundo, de comida que nos sirve cualquier lado Entonces ese es el concepto del Chef Guevara, revolución gourmet Es sencillamente la oportunidad que tiene la gente que viene a eventos como este de disfrutar un día de distensión, de deporte, lo que sea De buena comida, que esté contento, que pruebe algo nuevo, estar con amigos, eso, que complete el plan con Sencillamente con una experiencia plenaria, muy chévere Bueno, ¿hace cuánto está el Chef Guevara en el mercado? No, en el mercado estamos estrenándonos hoy Ah, bienvenido Provisional y todo Bautizados en el mundo de las... Bienvenido a este mundo del motociclismo Pero en la cabeza lleva mucho tiempo, digamos que es una idea que se maduró Se maduró completa, se maduró con justificación Y pues, es un concepto completo y yo creo que la gente que viene y prueba queda contenta ¿Hacia dónde va la marca? Es decir, hablamos un poco para que le expliques a la gente que sigue ciencias que es un poco de tema conceptual de comida, ¿no? Sí, total Relacionado con la palabra bien chévere de revolución Total, digamos que no queríamos casarnos con un tipo de comida, con un país No era llegar y hacer comida mexicana o hamburguesas Era sencillamente tener la revolución de la culinaria en todo el mundo en un mismo lugar Entonces nos casamos con las revoluciones de todo el mundo Y buscamos el plato característico de cada país y se lo ofrecemos a la gente ¿Cómo te ha ido hoy con el tema de radio? Acá acompañando a Bob y a Santi y toda la familia Muy bien, muy bien, muy bien La gente está súper perceptiva, está muy abierta, está muy disponible a probar cosas nuevas Y pues es la idea Aparte porque regularmente Y Gobi que está aquí detrás de cámara, lo sabe Uno es muy aventurero en el tema de comer en pista, ¿o no Gobi? Uno come lo que le toca, ¿o no? Uno está en pista y lo que cayó Si hay tiempo Exacto, si hay tiempo Cuando uno es piloto toca así Y regularmente uno no come tan bien en pista, ¿o no? Así es, hamburguesas en Daytona se quebra Sí, eso sí toca Exacto, en Daytona sí toca comer hamburguesa Pero es chévere que haya una marca que esté involucrándose en el mercado de la alimentación como Chef Guevara Redes sociales para que la gente siga Bueno, tenemos la página que es... La página, la niña la va a decir El Chef Guevara FT, esa es la de Facebook Sí La de Twitter es arroba el Chef Guevara Listo, entonces van a seguir esto No, 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 pero lejos Nunca ha sido la voz Nunca Hay una diferencia abismal de voz linda, pero lejos Entonces todos siguiendo a Chef Guevara en las redes sociales Y bueno, ya están los unidos, estamos hablando Y nos estaremos llenando Ok, chao Bienvenido a Cienciaspeed.com Seguimos aquí en XRP Y ya un amigo de la casa de Luis Sánchez Rodrigo Bienvenido a Cienciaspeed siempre hermano ¿Cómo va todo? Don Cesarín ¿Cómo va todo? Don Cesarín con frío Bueno, aquí agradeciendo a Sony Porque la verdad nos permitieron que en el stand de ellos Aquí en la batalla de las marcas Pudiéramos hacer la presencia Porque cayó un palo de agua Cesar Durísimo Siento que estás emparamado No Cesar, gracias en serio Porque tú siempre Ese amor que te ha llevado Digamos a sacar adelante el motociclismo Lo logras siempre Y esto es prueba de eso Personalmente te estoy agradeciendo El impulso personal que tienes diariamente De tomarte tu tiempo para venir acá Muchas gracias Es trabajo que se hace con amor ¿Qué está pasando hoy con Ray Pro en XRP? Bueno, Ray Pro ha fusionado mucho Ha crecido Tratamos de que De que Ray Pro sea algo Que esté cambiando permanentemente Entonces en XRP En la pista de Hugo Pues realmente hemos siempre Avalado Que es una pista Importantísima Y para nosotros es un Es un interés ¿De qué velocidad no? Sí, realmente la pista que desarrolló Fue muy importante Le costó mucho Y aquí este hombre Me estaba apoyando Desde que creció La pista Entonces bueno Aquí estamos haciendo La primera válida De la batalla de las marcas El formato que tú tanto comentas De que es un formato urbano Y que ha generado Un cambio de mentalidad A los no pro Es decir Es una semillera De pilotos de calle Que van a mejorar su manejo Para que le haya menos accidentalidad Cierto, cierto, cierto ¿Y cómo va el tema de la escuela? Bien, también Pues tenemos XRP y Autónomo de Tocanticipa Como las pistas Donde Ray Pro opera Opera esas pistas Para los alumnos Que quieran tomar Y les damos un certificado Un carnet Para que puedan volver A la pista de seguros De que van a ser Una muy buena práctica Sin accidentes Eso es lo más importante Redes sociales Para que la gente Siga a Ray Pro Y se entere un poco De lo que está pasando Con la marca Y aprovecha Y aprovecha Y aprovecha Este crecimiento Porque hablábamos Hace un rato Con Goki Que montar moto Es fácil Sí Realmente Eso uno lo aprende En dos horas Pero tener la conciencia Y la cultura De la moto Es algo que se aprende Con Ray Pro Entonces ¿Cómo hace la gente Para encontrar a Ray Pro En redes sociales? Bueno bien Estamos en Twitter Estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos muy fuerte También en todo lo que es Otras redes de comunicación De blogs Entonces digamos Ray Pro Es el nombre Así lo vas a encontrar Siempre Bueno En tu página Siempre Estamos enviando Comunicados Que tu amablemente Colocas Tenemos un tema Muy importante Para decirte Que es Cuando tu quieras Hacer tu curso Y quieras Que te fortalezcamos Todo lo que has hecho Es lo mínimo Para darte El curso profesional Que siempre tenemos Eso es una manera La otra Los teléfonos nuestros Que siempre están ahí También Estamos buscando Un punto ya importante De oficina Donde vamos a poder Desarrollar Mucho más allá El staff Para poder crecer Como empresa Y poder darle Un manejo Un poco logístico Anticipado A cualquier otro evento De resto Estamos en los sitios Somos de verdad Estamos con la gente Hablando con ellos Escuchando Que debemos cambiar Y estamos prestos A que nos mejoren Como empresa Listo Bueno Señores Pues yo se han cierra Un poquito Gracias César